Eramis está libre. Las tripulaciones antiguas siguen sus órdenes. He leído sobre ellos. Los... ¿Cómo les dicen los humanos? Piratas. Toda la vanguardia debería ocuparse de estos bandidos. Perfecto. Deben anclas. Enséñale a esos piratas lo que pasa cuando se meten por la araña. Espero que tengas municiones. Es hora de hacer explotar esta vieja barcaza. Ya tienes lo que buscabas. Disculpame. Todas estas aventuras me tienen distraído. Gente, os son los niveles. Todos si va a comer. Disculpen. NEMOS PEDAOS ESQUETA. Dios. 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 Debe.